muy buenas gente hoy les voy a mostrar cómo podemos hacer un fade solo con patillera primero limpiamos toda la parte de abajo de nuestro degradé siempre teniendo cuidado de en espacios chicos usar sólo la punta de la máquina nos adaptamos a la superficie del cuero cabelludo y del cráneo para poder cortar bien usando las puntas de la cuchilla y después limpiamos bien con la rasuradora a medida que van cortando siempre intenten mantener limpia a su cliente y al momento de usar la rasuradora no hagan presión ya que esto genera que la cuchilla interna choque contra la lámina del lado adentro provocando que ésta se rompa en el caso de las rasuradoras andy estas poseen un resorte que nos da un margen de más o menos un centímetro en el cual podemos presionar para que cada rodillo individual se adapte a la superficie donde estamos afeitando en el caso de las afeitadoras wall esta resorte no está la cuchilla es fija y es más fácil que la lámina se rompa como pueden ver yo antes pasé el número 2 para limpiar la zona y que el pelo largo no se venga por encima de donde yo voy a estar cortando y ahora voy a empezar a trabajar con la 1.5 de la patillera siempre voy a tener en cuenta que en el caso de la patillera no tengo palanca así que siempre voy a hacer el movimiento de cuchareo para generar todas las medidas intermedias necesarias para que mi corte quede completamente conectado al usar la 1.5 y cucharear generó la 1.3 cuartos y conexión con la 2 ahora al cucharear con la 1 voy a generar la 1.1 cuartos para conectar con la 1.5 a continuación vamos a usar el alza media para generar la 3 cuartos y conectar con la 1 en esta zona podemos observar que el cráneo tiene hendiduras o zonas cóncavas más profundas donde generalmente a la cuchilla plana le cuesta llegar en estos casos nos ayudamos con las puntas para poder llegar a cortar donde corresponda y por último sin ninguna alza con la patillera vamos a cucharear para generar conexión entre el acero de la patillera y la media generando manualmente la medida 1 cuarto para los contornos si van a ir de frente siempre vayan con la mano liviana para no cortar la piel y trabajar únicamente sobre el pelo que quieren cortar así se van a evitar casos de irritación en la piel y algún que otro corte y este es el resultado del degradé hecho con patillera sé que se puede mejorar entre la zona de la 1.5 y la 2 pero creo que para estar hecho únicamente con esta máquina y hecho prácticamente en dos minutos está bastante bien diganme qué les parece en los comentarios si les gustó este vídeo estoy intentando mejorar la calidad tanto de audio como de vídeo así que espero que se suscriban al canal y dejen su me gusta nos vemos nos vemos